Todo arrancó con el modelismo naval, digamos, o sea, yo a mitad del primer barco ya me di cuenta que tenía que aprender sobre nudos, digamos, porque es una parte fundamental. El nudo a veces uno no lo valora, digamos, pero primero tiene que ver con todas las civilizaciones desde las más antiguas hasta las actuales. Tiene que ver con todas las profesiones. Y bueno, cuando uno hace modelismo naval tiene que tener un rigor histórico, un rigor técnico. Así que bueno, me faltaba esa materia y me he puesto a estudiar, digamos, creo que ahora, si bien nunca se llega a dominar, más o menos la manejo. Hice algunas artesanías con nudos, como llaveros, portallaveros, que llevé a la feria, que es la otra actividad que nosotros hacemos, aparte, y que esa vengo compartiéndolo con ella desde hace mucho tiempo, además de ir a los concursos con los modelos. Y bueno, nos encontrábamos con que teníamos productos de un valor bastante alto, digamos, para que compre cualquier público. Y bueno, con esto he llevado, o sea, investigando sobre nudos, llegué a la billutería. O sea, nunca pensé que iba a ser billutería. Y bueno, con Ana nos hemos embalado muchísimo. Aplicamos todas las técnicas que hemos aplicado o que he aplicado en el modelismo, todos los nudos, y bueno, y seguimos, tratamos de aprender, digamos. Exacto. Y aparte se trabaja con materiales que ya conocías, digamos, por el modelismo. Otra ventaja que tiene esto es que estamos usando materiales reciclados, que tiene, bueno, una ventaja personal y social también, ¿no? Le damos uso a todo tipo de maderita que ande dando vuelta, y con la idea configurada, digamos, entramos a proveernos de los materiales necesarios. Comprando también algunos, en horror, la verdad, todo lo que sea perlas, algunos dijes de acero y demás. Pero el resto hemos apuntado a una billutería absolutamente artesanal. Van a ver ustedes cuando muestres que cada dije que se hace tiene un trabajo en madera, es original, en general no se repite lo que uno quiera, porque el segundo no sale igual, digamos. Y se usan todo tipo de sogas, se hace todo tipo de cordones con distintos materiales, usando nudos náuticos y nudos que son simplemente decorativos o de algún otro oficio. Y bueno, en eso estamos, digamos, con toda la idea de que este sí sea un emprendimiento, este, comercial. Exacto, exacto. Dejaron, Ana, todas las cosas bien en claro, digamos, cuando arrancaron con este emprendimiento. Es un emprendimiento familiar, es una sociedad. ¿Cómo lo vienen gestando? Gestando. Qué pregunta comprometedora. No, la verdad que yo empecé como ayudando y sigo siendo auxiliar, pero bueno, me entusiasma el hecho de indagar y de combinar materiales. Bueno, una cosa que para mí me sorprendo porque no lo he hecho nunca. Y me gusta, me entusiasma. Y más ahora, viste, en esta época de verano. Exacto. Que uno está como más libre. Y bueno, sí, indago y ayudo. Sobre todo en la cuestión de los diseños también. Sí, porque todo lo que es artesanal aquí, el que tiene el saber es Alonso. No, no, incluso como él hace encastres, hace trabajos con distintos tipos de madera que le llaman reconstituida, ¿no? Y después, bueno, el ahuecar, el poner otros materiales, bronce, alambres y cosas que, lejos de mi saber. Pero me encanta ayudarlo y bueno, vamos a ver qué recepción tenemos en la comunidad y cuando vayamos a las ferias. Exacto, ya los hemos visto, ¿no? Incursionando en las ferias, bueno, de esta zona. Fuimos a San Carlos Sur en un evento donde había un pesebre viviente y la verdad que nos han recibido muy bien. Y después fue, bueno, me invitaron un grupo de chicas artesanas de San Carlos, que hay botica de mujeres, se llama. Y ahí fui también con los productos. Así que bueno, estamos intentando. Y da la posibilidad, Miguel, de poder crear una gama de productos, digamos, amplio, ¿no? Porque acá vemos sobre la mesa de todo. Claro, acá hay que aplicar la creatividad, digamos, mientras que en la otra actividad de los modelos náuticos, uno lo que hacía era interpretar, digamos, algo que ya estaba hecho. Así que bueno, acá es todo mucho más rápido, digamos, más por reflejo, se actúa, digamos, que en lo otro, que es muy meditado cada paso, cada medida que uno le daba a las piezas. Acá, bueno, es cuestión de ponerse, es casi como un juego, digamos, ¿no? Es ponerse a combinar cosas y hacer forma de la madera, combinar colores de madera, integrándolos en una pieza, aplicarle nudos, combinar colores. Realmente es bastante lúdico el asunto. Exacto, exacto. Así un poco se trabaja el diseño de cada collar, de cada pulsera, porque vemos una gama de productos interesantes. Sí, se buscan cosas simpáticas, algunas son símbolos, digamos, que, bueno, no los hemos inventado nosotros, o sea, el símbolo de infinito, el símbolo infinito acá y en la China, cuando se aplica nudo, se usa, qué sé yo, por ejemplo, algún nudo panchán, que es un nudo chino de la buena suerte, o algún nudo infinito celta, o algún nudo marinero que no lo hemos inventado. O sea, la creatividad está en la combinación, posiblemente, o en alguna forma que uno le da al dije de madera. Exacto. Y uno cuando va a las ferias trata de ponerle ese plus al cliente, de alguna manera también enseñarles desde dónde vienen todos estos elementos, el tema de los nudos, que es muy atractivo, digamos, para conocer como dato, como información. Sí, si hay una cosa que nos sale bien a los dos, o que nos sale, por lo menos, no sé si bien, es hablar y explicar qué es lo que hacemos. Siempre me ha gustado esa parte, digamos, o sea, yo transmito todo lo que aprendo, no me guardo nada, digamos, o sea, me encanta explicar por qué, de dónde, cómo, con qué herramienta, de qué forma, y bueno, a algunos les servirá, a otros se entretendrán un rato, qué sé yo. Seguro. Hace que sea un producto más vendible, ¿no es cierto?, con más salida. Sí, eso hemos logrado con esto, porque, bueno, arrancamos de cifras prácticamente insignificantes, o hoy hablar de 100 pesos para arriba, digamos, cosa que no ocurría con los productos ya con una onda náutica, digamos, era un producto muy complejo, o sea, yo tengo canoas para vender, por ejemplo, pero claro, yo nunca pude hacerlas sin respetar al máximo lo que era una canoa con todas sus piezas, eso lleva muchísimo tiempo y encarecía mucho la cosa, ¿no? En cambio en esto arrancamos con una gama más completa, digamos, desde abajo hasta el valor que, bueno, se les tenga que dar las cosas. Exacto. Miguel, igualmente lo del modelismo no se abandona, no se deja, se trabaja paralelamente. Para nada, lo otro es más un hobby, ¿no es cierto?, que trato de hacerlo con toda la excelencia que se pueda, voy a algunos concursos, no abundan los concursos en este país, son todos bastante lejanos, salen bastante caroitos. Estuve hace un año y pico en el centro naval, llevé dos barcos, traje un segundo premio de uno de ellos, pero claro, es un viaje que cuesta un dineral, ¿no?, de combustible, ¿no? Hay que ir, llevarlo, dejarlo y volverlo a buscar después, ¿sabes? Pero bueno, también da su gratificación. Exacto. Lo importante también, Ana, bueno, al verlos a los dos poder compartir, ¿no?, en esta etapa de la vida, un emprendimiento, esto también es importante y es un ejemplo para muchas personas que, bueno, que por ahí también están buscando, ¿no?, qué hacer una vez que uno se jubila o cuando está trabajando paralelamente. ¿Qué piensan ustedes en este sentido particular? Bueno, creo que... A ver. Ahora dejamos, a ver qué nos dice la señora. No sé, yo particularmente nunca descansé. Me canso de otra manera, en todo caso. Me encanta seguir trabajando con los niños. Bueno, eso era lo que yo suponía que era lo único que me podía gustar. Y además del taller con los niños, bueno, también hago taller de lectura con Miremos Juntos. Pero bueno, esto a mí me sorprendió, me entusiasmó y, bueno, después le estoy poniendo pilas. Exacto. O sea, lo voy a hacer paralelamente siempre que el socio me acepte. Así que, bueno, siento que la parte técnica, la parte de todo lo que significa el trabajo manual es grandioso y muy interesante. Y, bueno, yo me... como que me contagié. Es eso y a esta altura trabajar juntos, bueno, también es una propuesta nueva, novedosa. Seguro. Por otro lado, voy a agregar algo yo. Siempre hemos compartido cosas, o sea, a distintas edades. O sea, hace casi 50 años que somos pareja. Hemos compartido la tarea en la vecinal muchísimos años atrás, en cooperadoras, dejando de lado lo que fue la crianza de los hijos y demás. Bueno, o sea, siempre hemos compartido cosas, este... Bueno, pero ahora está medio como... como más encasillado, digamos. O sea, ahora es socio, además. Sí, y lo importante también es esto, ¿no? De poder generar desde la creatividad una propuesta tan interesante como esta. Eso gratifica, sí. Exacto.